No puedes negar que soy mejor que él Mi abogado Diego Jaimes y en Barranca Joana de Bernal Ay que tanto lloras a esa persona si ya tienes a alguien que te valora Me duele escucharte y verte así Una mujer como tú a cualquiera enamora Quiero ser tu dueño y hacerte feliz Darte la importancia que tú te mereces Pa' que te des cuenta que cuando me beses Ay que no soy un novio que dura dos meses Y sería muy feliz cuando logre convencerte Y sería muy feliz cuando logre convencerte Que si Dios tal que tú lloras la verdad no te conviene Que si Dios tal que tú lloras la verdad no te conviene Y es que no sale de mi mente ese beso de amanecida Y quiero que tengas presente que yo te amaré de por vida Y sería muy feliz cuando logre convencerte Ay 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 Y lo que más se queden Gerson y Jennifer Sandoval Hermanito Sabanés Y en Quiz, Alejandra Montañez, la consentía del bicho Tatiana Menezes, el amor de Nando Montezuma Y Santiago Arango, el burrín No sé qué tienes que alegrar mis días Le das dirección a mi alma en la vida Quiero un rumbo fijo y quiero que seas tú No llores por alguien que no te valora Quiero ser tu dueño y verte sonreír Darte la importancia que tú te mereces Pa' que te des cuenta que cuando me beses Ay, que no soy un novio de apenas dos meses Y sería muy feliz cuando logre convencerte Angélica Villalba, ¿cómo te quiere Juanca? Y sería muy feliz cuando logre convencerte Que es idiota que tú lloras La verdad no te conviene Es idiota que tú lloras La verdad no te conviene La verdad no te conviene Es idiota que tú lloras Ven y bésame en la boca que te sufre Por ti se muere Ven y bésame en la boca que te sufre Por ti se muere Natalia Valencia, mi amor Y sería muy feliz Y sería muy feliz La verdad no te conviene Bueno, la verdad no te conviene Gracias.